Estos partidos de pretemporada, ya sean los de España y los de aquí de México, me han ayudado bastante a encontrar mi mejor versión, y estoy muy cerquita de ello. El técnico que ahorita tenemos, el profe, nos ha inculcado mucha ambición en querer ganarse un lugar, en querer pelear, en nunca dejar de trabajar, siempre mejorar en los detalles y en los aspectos que le hace falta a uno como jugador, y esta parte ha sido importante porque nos ha ayudado a crecer cada uno individualmente, y eso se ve colectivamente dentro de los partidos. Y la verdad que sí estoy muy agradecido porque me he dado cuenta de estos partidos de pretemporada, ya sean los de España y los de aquí de México, me han ayudado bastante a encontrar mi mejor versión, y estoy muy cerquita de ello. La exigencia que tiene él sobre él mismo y sobre nosotros, nos ha ayudado a no relajarnos, aunque estemos ganando, te digo, ha sido un buen torneo para nosotros, en el sentido donde hemos ganado, hemos mostrado nuestro carácter y nuestra idea de juego que él nos está implementando. Me está ayudando a meter más goles, quiere que meta más goles, quiere que sea más agresivo, quiero que sea más explosivo en el tema de ataque sobre el equipo, y también la parte importante, donde pueda generar muchas ocasiones de goles. Entonces, en este sentido, me está ayudando a explotar esta parte que sí tengo, pero creo que me hacía falta algunos detalles, algunas cosas en este sentido. Él me ha ayudado bastante y estoy muy agradecido hasta ahorita. Yo creo que es más motivación, es más motivación porque cuando él sale de un partido y te da un abrazo, y te felicita y te dice, jugaste muy bien, te dice, hiciste las cosas bien, pero tienes que mejorar en esto. Creo que en esta parte importante, donde ellos tratan de ayudarnos a mejorar en todos los sentidos, tanto Fernando como Paunovic, en esta parte hemos mejorado muchísimo. Se siente esa buena vibra, esa confianza entre nosotros, donde nos ayudan a ser mejores todos los días. A pesar de que hemos dado buenos partidos, siempre hay algo que nos dicen que tenemos que mejorar. La tomé muy tranquilo, porque yo no, sí era mi sueño y sí deseaba ir mucho al Mundial, pero yo no apunté para allá, sino yo apunté para volver a tener minutos con Chivas, a volver a estar en esa mejor versión que tuve en algún momento con el equipo, a ganarme mi lugar, a ser ese jugador indiscutible dentro del equipo. Y eso fue a lo que yo apunté a sentirme bien aquí con mi club, porque creo que con mi club le estaba quedando a deber muchísimo, y en esta cierta parte mejoré bastante. Entonces, quiero más, y ahora lo que apunto es a cuatro años. Y van cuatro años y quiero ir al Mundial, pero empiezo desde ahorita, y si me mantengo bien cuatro años, creo que tengo más posibilidades. Puede sacar muy buenos jugadores, puede tener muy buenos jugadores para la selección, sí, sí puede, pero depende de cada uno de nosotros como jugadores. Te digo, Chivas ha sido o ha perdido esa parte donde no han aportado tantos jugadores a selección, y creo que en este sentido tenemos que recuperarlo nosotros, primero tener esa ambición y luego que el club como Chivas, que es puro mexicano, nos va a ayudar a ponernos ahí en la selección. Pues ojalá que sí, porque sí es diferente la competencia, me tocó tres partidos con la selección, y creo que el nivel aumenta muchísimo, jugadores que van en equipos élite del mundo, y te ayuda a mejorar bastante, a buscar la manera de competir contra ellos, y creo que en este sentido, la selección sí debería de buscar tener esos partidos. La paso siempre con mi familia, pierna, podemos comer mucha pierna, me gusta pasar el tiempo con mi abuelo, que casi no lo veo, con mis tíos, voy a Ciudad de México porque ellos son como un plus que me dan también para empezar el año de la mejor manera. En lo personal me lo voy a quedar yo, pero para el equipo sí quiero ser campeón.